Bueno, me encuentro en esta ocasión, en la Fombra Roja, con la diseñadora Melisa Vites, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿cuál fue tu aporte a este grandioso evento debido de Gala.net? Bueno, aquí, como todos los diseñadores, estamos aportando vestir a las modelos para este gran evento que es muy importante aquí en el Estado de Aragua. Buenísimo, corazón. Cuéntame, ¿unas redes sociales o un contacto en específico para todas esas personas que quieren usar tus diseños? Bueno, me pueden encontrar en Instagram o Twitter, ok, arroba M Vites, ok, y en Facebook, Melisa Verónica Vites, o también M Vites, diseños, arreglos y confecciones. Eso, espectacular. ¿No hay algún número de teléfono en específico? Eh, 0412-400-775. Buenísimo, corazón. Muchísimas gracias por venir y bueno, disfruta del evento. Gracias. Vale. Ellas visten de Melisa Vites. Sí. Ella recibe su reconocimiento y nos platica un poco de su colaboración esta noche. Bueno, este, aquí colaborando, prestando su diseño, eh, el de Novia también, que anda por ahí, jajaja, para aquí, para este gran evento, debido a la gala, y bueno, aquí ya hay chicas que ganan lo mismo. Muy bien, un fuerte aplauso para ella, ¿quieres decirnos algo más? Bueno, nada, gracias. No, muchas gracias. Ok, 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 bienvenida, siguen disfrutando del evento. Gracias, bueno, vamos. Vamos. Gracias.